¡Hey chicos, hey chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Comencemos con una pregunta que todos tenéis que responder en los comentarios. ¿Cuál es vuestra super tropa favorita? Como ya sabéis tenemos ya muchísimas super tropas muy muy top. Mi favorita es el super mago, incluso podría hacer un ranking, un top 3. Super mago, fuego artificiales asegurados, globo cohete, velocidad vertiginosa y duende furtivo, invisibilidad hasta llevarse todos los recursos. Me encantan estas tres tropas. Colocar la favorita en los comentarios. Y atentos chicos, han llegado varios eventos, bueno han llegado, llevan ya varios días. Yo estoy grabando esto, fijaros como llevo por ejemplo progreso 8 de 10, solamente dos ataques más. Y tendremos 400 puntos de experiencia, que bueno, no va mal 400 puntos de experiencia, soy nivel 236. ¿Y vosotros? Ponadlo también en los comentarios. Vamos a atacar con los super magos, ya veréis que es que fuegos artificiales, como he dicho, aseguradísimos. Vale, el ayuntamiento está abajo. Por supuesto tiene que haber estas trampas, conjuntos de explosivos, tiene que estar la velocidad con el tornado. Bueno, bueno, un montón de cosas 100% aseguradas. Vale, vamos a empezar por aquí y ahora soltamos P.E.K.K.A. Porque hay una entrada ahí bastante fácil. Otro P.E.K.K.A. aquí y otro aquí. Esto también por aquí. Soltamos esto, como hay una zona bastante fácil. Por cierto, el golem sin comentario. Vale, el golem sin comentario. Atentos a los magos, los he puesto juntitos para que los veáis. ¡Bum! Increíble, tío. La alien de Macías. La alien de Macías. Vale, ha salido Castillo del Clan, así que voy a meter por aquí el veneno que no cae, tío. El veneno que no cae. Acércate un poco más, perfecto. Y ahora aquí, esto. Estamos a tope, estamos a tope. 3, 2, 1, ya. Buenísima, de verdad. Me ha encantado. A reventarlos a todos. ¿Dónde están mis super magos? Bien, los super magos están activos. Aquí hay un peligro inminente, así que congelación. Super magos activos. Cuando he dicho activos, ¿qué le queda de actividad a los super magos? Porque parece que están los días contados. Habilidad de la... Luchadora real, increíble. Sigue a tope. El mini P.E.K.K.A. Brutalísimo. Tenemos ahí unos maguetas que están intentando hacer algo. Bueno, ¿quién dice intentando? Dice intentando de verdad. ¡No! ¡Qué mala la curación esa, tío! ¡Qué cagobota! Vale, arriba esto. También esto. ¿Podría ser un 100% con los super magos? ¿Dónde están? No preguntéis por ello. No preguntéis por ello. Los super magos ya murieron seguramente aquí con el veneno. La verdad es que los super magos me encantan. Los super magos son una tropa que hay una estrategia súper válida. Si alguien te puede donar super magos. ¿Cuál es? Dirigible bélico. Metes todos los super magos que puedas. Los llevas al ayuntamiento. Hechizo de invisibilidad. Y cuando explota... ¡Maravilla! ¡Maravilla! Caen los super magos. Hechizo de invisibilidad. Y lo pones todo lleno de fuegos artificiales. Cae el ayuntamiento y todos los edificios que hay alrededor. Yo lo he visto en estrategias top de jugadores de talla mundial. Pues eso. Que están participando en grandes torneos. Por cierto. Se acercan los mundiales de Clash of Clans. Y en este canal tendremos sorteos especiales para todos. Claro que sí. Muchos merchandising oficial. Sorteos internacionales. Da igual donde vivas. Anikilo manda regalos para todo el mundo. Literalmente para todo el planeta. Vamos ahora con el siguiente ataque. Aunque como he dicho en otros vídeos. Todos los vídeos que grabe. Voy a intentar mejorar algún trozo que otro de muro. Para no parar. Porque literalmente quedan muy pocos. Para terminar ya mis torres de arqueras. Y estamos luchando por el definitivo. Por cierto. Voy a quitar ya los magos. Bueno. Voy a ver qué hago. Una cosa muy guapa sobre estos eventos. Es que si tienes todos los objetos mágicos. Que van a entregar. Que van a regalarte. Son gemas. En vez de objetos mágicos. Atentos. Que lo vais a ver ahora mismo. Último ataque con los super magos. Aldea. Me gusta. Esta aldea. Me gustan bastante. Sobre todo para atacarle. Y reventarla. Venga por ello. Soltado por aquí. Perfecto. El regolen cada vez que lo veo. Un momento. Gracias chavales. El regolen cada vez que lo veo. Como que me gusta más. Es increíble. Ojo. Ojo los magos. Madre mía. Los maguetes están bastante duros. Rápidamente. Esto por aquí. Están llegando al centro. Los magos siguen vivos. Perfectos. Vale. Más. 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 Salto doble. Para pillar potencia. ¿Alguna torre en modo único? No. Vale. Pues como veo dificultad. Vale. Y no se está acercando. Lo que viene siendo la reina. El ayuntamiento. Y veo que se está acercando. Lo que viene siendo el 100%. Voy a lanzar esto aquí. Vale. Y ahora. Tumbamos. ¡Uy! Una bomba. Vale. Hay que meter la curación ahí. Mira que no quería. Pero bueno. Al final cura. ¡Eh! Uy. El rey. Uy. El rey. Menos más que le dé a la habilidad del centinela en el momento correcto y adecuado. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por aquí. Aquí arriba hay un rey. Vale. Vale. Pues sin problema chicos. Estamos mamadísimos. Let's go. Vale. Le voy a dar la habilidad porque sé que van a empezar a salir un montón de tropas. Necesito velocidad. Necesito reventar al usuario. Ahí estamos. 100%. ¿Qué os había dicho? Olía. Olía 100%. ¿Verdad? Lo sentimos en el ambiente. Lo vemos. 100% con los super magos que por aquí siguen. Míralo. Vestido de naranja. Increíble. Fuegos artificiales. Mira. 3, 2, 1. F, tío. F. No soltó los fuegos artificiales. ¿Soltará los fuegos artificiales antes de ver el 100% a esta aldea? Ah, casi. Bueno, lo vimos contra el Tesla ese nada más empezar. Atentos chavales. Me van a dar gemitas. Y 400. 400 puntitos. Ahí está. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Que hay que dar a reclamar. Reclamar. Ahí están. 10 gemas. Dámela. Ese evento completado. Ahí abajo ha salido. 400 de experiencia. Vamos. Ha recibido 10 gemas y 400 de experiencia. No está mal. Yo siempre confirmo que los eventos, pues, la máxima experiencia posible. Y también, ujo, este es interesante. Por encima del constructor. Claro. Si tuviera... Ojo, sí. Creo que lo voy a hacer. Creo que lo voy a hacer. Sobre todo para terminar antes las torres de arquera. Sí, lo voy a hacer. Chicos, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos reventado a los enemigos. Hemos reventado el Liga de Leyenda con el super mago. Espero que os haya gustado. Deja tu like. Suscribiros aquí arriba a los canales. Y aquí, 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 aquí. El mejor vídeo para ti. Sigue disfrutando de Clash of Clans. Y yo por ahora me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Esto es Clash of Clans. Y espérate, porque va a venir un sorteo espectacular. Eh, ya lo he dicho. Bueno, felicidades a los que se han quedado hasta el final del vídeo. Bye. Bye.